Bueno, antes de ir al gimnasio, hoy que es lunes, os voy a enseñar cómo estoy, así vamos haciendo la comparativa semana tras semana, ¿vale? Luego voy a poner por aquí los centímetros de pecho, brazo, cintura y muslo, creo que no me han dicho de ninguna noche, ¿no? No, creo que no. Y también os voy a poner el peso, y luego la semana que viene lo vamos a comparar y vamos a ver cuánto hemos perdido una semana o otra. ¿Qué tal? ¿Quieres poner tu peso? ¿O pongo...? Bueno, es que mi peso es muy heavy. Yo no lo pondría, pero no porque sea heavy o no, sino porque se lo hará un tremazo. Lo que podemos poner es como... El peso que has perdido. Peso cero hoy, ¿no? En plan, para no compararlo con la semana pasada, que no tenemos nada. Y la semana que viene ponemos pues, si hemos perdido 700 gramos, pues ponemos las medidas... Y ponemos menos 700, ¿vale? Así, bueno. Aunque a mí realmente lo que me importa es perder centímetros más que kilos, porque centímetros es que se te va notando, ¿no? Entonces, bueno, mirad, así engaña un poco, ¿vale? Pero luego sí que tengo, ¿veis? Mi tripilla. Aquí, ¿veis? Tengo mis loscillas. Y yo, o sea, soy muy culona y muy muslona, ¿vale? Porque yo siempre, de toda la vida, cuando he engordado, he engordado de parte de pantorrilla, muslo, culete... Y no tanto de tripa. De tripa lo que tengo es lo que me sigue quedando del embarazo de mía. Pero bueno, venga, chicas. Poco a poco vamos a ir consiguiéndolo y vamos a ir a ver... A ver si... Ya me trago. Y vamos a ir a ver... Pues eso. Consiguiendo nuestros objetivos. Así que ahora nos vamos a ver. Cuchupecillos, ¿os acordáis que en el último vlog os comentamos que Martina estaba empezando a tener el ojito mal? Pues al día... Bueno, esa noche la pasamos fatal, realmente mal. No pudimos dormir nada. Al día siguiente la llevamos a urgencias y tenía una conjuntivitis de tres paredes de narices. Le mandaron antibiótico para los dos ojos porque tenía malos los dos ojos. Lo que pasa es que el izquierdo lo tenía muchísimo más visible que el derecho. Entonces, nada. A mía también le dijeron que se la podía pasar porque, claro, es bacteriano y se puede pegar. Y se la ha juntado también con un cuadro vírico que es gripe, ¿vale? Así que nada, hemos estado todos estos días recluidos en casa porque Martina estaba muy malita. Ha llegado a estar con 39-40 de fiebre. Volvimos a ir a urgencias igual porque no le bajaba la fiebre. Con mucho tos, mucha tos, mucho moco. Así que la verdad ha sido este fin de horroroso. No llores. Ya está, ya se te han puesto las gotas. Es que escuecen los ojos, ¿verdad? Y no le gusta. Mira, le enseñas a las gotillas cómo te pintaste las uñitas tú sola. Mira, a ver, a ver, ¿cómo? ¿Cómo? Mirad, gotillas. Se las pintó ella sola. Y para ver si las he pintado ella sola, ya se las pinto mejor que yo. ¿Verdad? Mira, ponte a ver un ratito los dibujos. Al final os comenté que había cambiado la leche de vaca por vegetal. Y estoy utilizando la de Alplo, que es avena original, sabor suave. Yo no soy muy de leche, ¿vale? Pero no es un sabor tampoco que me desagrade. También es verdad que me tengo que acostumbrar un poco todavía. Pero pone que si es sin azúcares añadidos y esto es importante. Porque hay muchas bebidas vegetales que le añaden azúcar. Es baja en grasa y lleva calcio más vitamina D. Así que, bueno, por ahora llevo cosas de dos en manos utilizando este. Mía sigue con lactancia materna. Casi siempre. O sea, sobre todo para el desayunar y el irse a dormir. Pero esto a lo mejor pues lo toman un vasito para la merienda. Con un poquito de cereales. O a lo mejor de vez en cuando se toma un yogur. Pero no, que tampoco es que tome mucha bebida vegetal. Dicen que las bebidas vegetales no son recomendadas para niños menores de 5 años. Pero a mí el alergólogo de Mía me dijo que lo podía tomar sin problema. Me voy a hacer hoy el batido de vainilla y chocolate. De los batidos tampoco es que me lo estéis llevando a rajatabla. Normalmente me preparo uno para desayunar. Y para la cena suelo comer comida. Y para la comida también suelo comer comida. O sea, no suelo tomar alimentos sustitutivos ni cosas así, ¿vale? Más que nada porque a lo mejor me hago una hora y media de gimnasio. Y cuando vengo pues tengo que llevarme algo al cuerpo que no sea un batido. Que tengo que comer porque gasto mucho, quemo mucho. Creo que entre la dieta, el batidito que me tomo por las mañanas y el gimnasio. Yo creo que me estoy notando ya cambios y no sé. Yo me noto bien. Al final una misma en la que se lo tiene que notar. El batido me lo tengo que hacer en el rodote este porque si no se me quedan con grumos y no me lo como. Este té en ayunas, ¿vale? Que sabor a frambuesa. A mí los tés no me gustan así que yo no soy, como diría, objetiva diciendo si está bueno o está malo. Porque es que a mí prácticamente ningún té me gusta. Si es con leche lo tolero más. Entonces no os puedo decir, no os puedo decir si está bueno o no. Me tomo solo una taza al día porque con la lactancia no os he recomendado tomar más de dos, tres tazas al día. Y me he hecho una cucharita chiquitita con agua fría. Y me la tomo en ayunas para la retención de líquidos porque yo retengo muchísimo, muchísimo. Voy ya camino al gimnasio. Una cosa que me preguntáis mucho, porque supongo que a través de la cámara pues no se puede apreciar, es cuánto mido, ¿vale? Me he medido esta semana dos veces en la farmacia. Y una me daba 1,66 y otra 1,67. Así que vamos a ir por lo bajo. Vamos a decir que mido 1,66. Y también me habéis preguntado mucho por lo del tema Lovely Peppa. O sea, toda la polémica esta que se ha creado a raíz de los foros. Bueno, ya sabéis que yo he tenido mis más y mis menos con los foros. O sea, que yo por una parte entiendo que me expongo. Y que se creen hilos de cotilleo. Y que se hablen pues de lo que hago, dejo de hacer. Pero yo creo que siempre se tiene que hacer desde el respeto, desde el cachondeo, el pasarlo bien. Y no el ir a hacer daño, el hacer críticas destructivas, el difamar, el poner datos privados que no deberían de estar circulando sin tu consentimiento. Sin todo eso, yo estoy a favor de los foros. O sea, yo he sido la primera que he consumido foros antes. O sea, cuando me quedé embarazada de Martina por primera vez. Yo estaba en un foro donde entre nosotras nos ayudábamos y hablábamos y tal, ¿no? O sea, yo creo que un foro bien moderado. Que tenga una moderadora que sea más o menos imparcial. Pero bueno, creo que si lo moderas bien y eliminas los insultos y la bloqueas y tal. Yo no tengo ningún problema. Sí que es verdad que por una parte a mí me molaría que los foros se pudiesen en nombres y apellidos. Porque creo que la gente detrás de un anonimato puede ser muy valiente, insultar, decir cualquier barbaridad. Que ahora viéndolo desde otras perspectivas incluso. Hay cosas que me han dicho foreras. O sea, foreras y chicas que se dedican a hablar por foros. Que incluso me ha podido ayudar o venir bien o replantearme las cosas, recapacitar. Hay otras con las que nunca voy a estar de acuerdo. Que es, como os he dicho, los insultos. Que se pongan motes despectivos a los niños. Aunque sea para hacer la gracia y sea incluso digan que cariñosos. A mí esas cosas como que no me hacen gracia. Tampoco me hace gracia que se pongan datos privados ni de mí ni de otras youtubers. Pero bueno, fuera de esas personas que van simplemente a comentar para hacer daño. Yo estoy a favor de los foros. Pues eso siempre y cuando se moderen bien. Creo que entro en un bucle y es como todo el rato digo lo mismo. Pero con diferentes palabras. Así que es verdad que, como ya os he dicho, tropecé cientos mil veces. Porque ya sabéis que me repito más que lajo. Que yo el año pasado pasé por un momento de mi vida muy malo. En el que cualquier cosa que me decían me sentaba fatal. Me lo tomaba a la tremenda. A lo mejor no me sienta tan mal. También hay que empatizar un poquito con las que estamos detrás de la pantalla. Que a veces no es fácil estar aquí detrás y que nos critiquen. Es duro y más cuando estás en un momento de tu vida malo. Y yo, hubo una época que era ver comentario malo. Que me sentaba malo. Que decía, mira, paso. Cogía, borraba y bloqueaba. Pero era por eso. Porque también estaba en un momento de mi vida malo. Que es que no quería aguantar ningún tipo de crítica. Pero también que algunas recapaciten de que somos humanos. Y que hay veces que no pasamos por momentos de nuestra vida buenos. Y que las cosas nos pueden afectar más. ¿Vale? No entiendo mucho a algunas de mis compañeras youtubers. Uno. Porque yo a lo mejor me he quejado el año pasado con el tema de los foros. O de que yo lo estaba pasando mal. Y ninguna salió a decir, oye. Que es que hay un foro en el que nos ponen a parir. Stop acoso. Stop bullying. Eso yo no lo llego a entender. Pero lo dice Lonely Peppa. Que tiene, claro. Un millón quinientos mil seguidores. Y porque si no voy a entrar al gimnasio y voy a estar hablando de esto. Y van a decir, mmm. Bueno, pues eso. Que no entiendo. Algunas compañeras que han sabido que yo lo he pasado mal. Al igual que yo sé de otras que lo han pasado mal. Con el tema de los foros. Yo lo he dicho. ¿Vale? Y a lo mejor no han dicho absolutamente nada. Y sin embargo lo dice Lonely Peppa. Que tiene un millón quinientos mil seguidores. Y como es una youtuber grande. Y mueve muchísimo más. Pues todos nos unimos a la causa. Y todos somos muy valientes. Para decir adiós foro boge. Adiós stop bullying y tal. Y esto no quiero ir en contra de ninguna compañera. Pero sí que me sorprende mucho. Que a veces somos muy valientes para unas cosas. Y muy poco para otras. Por otra parte me hace mucha gracia. Que se hayan unido a la causa. Compañeras. Que pongan stop acoso. Adiós bullying. Y han sido las primeras que han hecho vídeos. En contra de otras youtubers. Donde se la ha vejado. O la ha dejado mal ante un público. Incluso se la ha ridiculizado. No son capaces. De mirar por sus propias compañeras. Y decir. Bueno. Esta chica me cae mal. O esta chica. No tengo feeling con ella. Pero no tengo por qué decir nada. Obviamente a mí no me cae todo el mundo bien de Youtube. Ni veo a todo el mundo de Youtube. Pero no. Por eso lo tengo que decir. Vale. Creo que la sinceridad a veces. Está como súper sobrevalorada. Y por otro lado. También me hace mucha gracia. Porque he descubierto. Hace relativamente poco. Que una youtuber. Que ya tiene bastantes seguidores. Se dedica a escribir también en un foro. Bajo el anonimato. El que despelleja a sus compañeras youtubers. Pero de una manera. Flipante. Me hace gracia. O sea. Porque es increíble. Al final. Pienso. Que este tipo de youtubers. Que critican a compañeras. Que se meten en foros. A despellejar a compañeras de Youtube. O Instagram. O Instagramers. Son peores que las foreras. Y me hace gracia esta hipocresía. Y al final. Todo se acaba descubriendo. Y al final. Al final. Tarde o temprano. La verdad sale. Y si escupes para arriba. Te va a caer en toda la puta cara. Y eso va a ser. Así. Foro sí o foro no. Foro sí. Siempre que esté bien moderado. Que no haya insultos. Que no se compartan datos privados. Que no se. Que no se haga daño gratuito. Que no se hagan críticas destructivas. O se despelleje a una youtuber. Lo acepto. Y. Que por otro lado. Hay mucha hipocresía. En el mundo de Youtube. Que yo siempre. He intentado. No. Mencionar a nadie. Si no se me ha mencionado. Antes a mí. Obviamente. Si se me menciona antes a mí. Pues claro. Obviamente me voy a defender. ¿Sabes? Pero también creo. Que se ha metido conmigo. Porque tengo la mechita muy corta. Y en cuanto me dicen. Algo. Pues yo salgo a defenderme. Porque. Yo soy una tía. Así. Y yo. No puedo. Fingir algo que no soy. ¿Sabes? Y si se meten conmigo. O veo alguna injusticia. Pues yo salto. ¿Vale? Pues eso. Y por otra parte. Que hay mucha hipocresía. Y que Youtube es casi que peor. Es que las foreras. Que no respetan a sus compañeros. Muchos letillas. Hoy no doy zumba. Porque empieza muy tarde. Empieza a las once. Y hasta las doce no acaba. Y no. No puedo dejar. Tanto tiempo. Y estoy en fire con zumba. Al principio me costó muchísimo. Pues eso. Que al principio me costó un montonazo. Pero oye. Ahora ya no soy tan pato mareado. Ya le voy cogiendo ese ritmillo. Pero oye. Que al principio me costó horrores. Bueno. Así que hoy voy a hacer como 30-40 minutos de cinta. Y luego me voy a hacer el circuito de máquinas. Para tonificar un poco. Así que nada. Ya vamos. Bueno. Muchos letillas. Ya me he duchado y todo. Ya he salido del gimnasio prácticamente. Y estoy con este tratamiento de Clinique. Que lo cogí el otro día. Os hablé de ello por Instagram. Y es el jabón de cara. Una loción esfoliante. Que es una maravilla. Y la crema que es la que menos gracia me hace por ahora. Porque no sé si es la textura. O el olor. Hay algo que no me convence. Al ser una loción esfoliante. No se da toquecitos. Lo que se hace es un barrido. Que por cierto. Esto no es colaboración. Lo digo porque quiero. Pero bueno chicos. ¿Qué estás comiendo? Un nene de las de soja después de comer. Que bien come mi niña. Y Martina también. Ella en las sojas no la diferencia. A mí me sabe mal. ¿Eh? A mí me sabe mal. Te sabe mal a ti. A mí no me sabe ni bien ni mal. Me sabe diferente. A veces se nos ha terminado la leche suya. Que ella toma leche de vaca normal. Y le hemos puesto a lo mejor de avena de soja. Y no nos ha dicho nada. ¿Verdad? De verdad. Sí, la da igual. Que mirad lo que ha puesto Jonathan. Ha puesto más cuadros. Lo que pasa es que faltan aún más cuadros de poner. A lo mejor a algunos no os gusta. Pero a mí me encanta toda esta pared de cuadros. Lo único. Ya cariño ya. Ya te he cogido. Lo único que como veis saqué pequeñitas. Las fotos. Entonces hay que volverlas a sacar. Y volverlas a poner bien. ¿Ves? Este cuadro era más grande y hay Jonathan ahí. Ha hecho la pared de poner cuatro. Pero bueno mientras está súper bien. El único que no me encaja mucho es el de las pinzas. Le he dicho a Yoli. ¿No? A mí se me gusta. ¿Así te gusta? Y esto se fue un poquito más cuadros. Sí. Y hemos quitado aquí el castillo. No sé si os habéis dado cuenta. Hemos quitado muchos juguetes que ya no utilizaban las niñas. No os voy a decir si os gusta o no. Porque al final cada uno en su casa pone lo que quiere y lo que le gusta. Y seguramente muchas tengamos gustos diferentes. Pero a mí me encantan las fotos con... O sea me gustan las casas con fotos. Porque me parecen como más personales. Y no sé. O sea me gusta tener... Yo me gustaba tener las paredes blancas. Pero tampoco me gustan mucho los cuadros en sí. Entonces pues las fotos me gustan más. Y luego el sofá que ya tenemos visto es más grande que este. Así que a lo mejor ocupará hasta... Hasta aquí. No sé. Tenemos que cambiar. Sobre todo el sofá y la habitación de la niña. Es que como ya sabéis vamos a poner... ¿Verdad? Vamos a poner una camita a mía para que duerma con su hermanita. Ya, ya hemos comido y me ha cicalado un poco. La verdad es que todavía no debería de maquillarme mucho. Pero no sé. Me apetecía. En fin. Que os quería enseñar unas cositas que cogí el otro día por rebajas. Bueno, una de ellas no es de rebajas. Pero las demás sí. Y a lo mejor os puede interesar. Mirad. Me compré estas cositas de aquí. Me compré... Esa chupa de cuero. Baker. No sé cómo la llaméis vosotros. Que es de Pull&Bear. Pull&Bear o como se pronuncie. Ya sabéis que mi inglés es bastante chuchurrío. Y... Estaba a 35,99. Y la cogí por 15,99. Y la verdad es que me pareció un chullo. Se la ve de muy buena calidad. Y me gusta un montón. Encima sí en este color. Que creo que me favorece bastante los tonos así. Rojizos. De granates. No sé. Me gusta. Luego. Esta camiseta de aquí. Que es de Lefty's. Que esta no estaba en rebajas. Estaba a 9 euros. Pero bueno. Estaba bastante bien de precio. Y pone... No. Muy, muy mona. Deciros que vi cosas monísimas el otro día. En Pull&Bear sobre todo. Me gustaban muchas cosas. Pero estoy en plan de no comprarme mucha ropa. Porque si estoy en proceso de adelgazar. Pues a lo mejor de aquí a dos meses. No me vale. Me viene grande. Tratamiento de Clinique. Que es el 3 pasos. Y me lo recomendasteis muchísimo de vosotras. Pues bueno. Mirad. Por dentro es así. Y te viene a durar como un mes. Se supone que en 10 días debes de ver ya cambios considerables. Entonces. Llevo como ya una semanita o así con ello. Y os iré contando que tal. He cogido este de un mes. Porque mirad. Valía 31 euros. Pero estaba al 30%. O sea. Me costó como un 20 euros o cosa así. Y bueno. También me cogí el Paradise de L'Oreal. Que aunque ya sabéis que estoy bastante cabreada con L'Oreal. Pero. Pero bueno. Todo el mundo estaba diciendo que era la imitación de la de Too Faced. Y. Es una. La de Too Faced es una que me encanta. Es una máscara de pestañas que me encanta. Y bueno. Está mucho más barato. Porque la de Too Faced no sé si está a 27 euros. Y esta está a 9. Y por último me cogí también de L'Oreal. Este Lip Pint Mate. Que es eso. Mate. Y es de larga duración. Pues mirad. Es así. Y nada. Pues esas son las compritas. Hasta que no adelgace. Tampoco me quiero comprar mucha ropa. Creo que es lo más lógico y normal. Así que nada. Madre mía. Mira ya me la está liando. Pero bueno. ¿Qué haces? ¿Y ahora te cojo? No. Ahora tengo que coger eso que has tirado. Ni fue ayer al parque. Ni hoy ha ido al cole. Y bueno. Hoy. Ahora la noto bastante mejor. Si sigo así mañana va a ir al cole. Sí o sí. Así que. He decidido. Bajarla. Un ratito. El parque de aquí. De la urbanización. Vamos a ir al parque. ¡Cantilla! Como veis. Sigue teniendo la voz bastante tomada. Pero bueno. Del ojo. Súper bien. Aquí está bien. Sí. Porque la verdad. ¡Guau! Hace un buen día hoy. Increíble. De verdad. Pues está genial. No hace ni demasiado frío. Ni demasiado calor. Se está perfecta. Venga. Oye Cotilla. Yo me cuento mejor. Te encuentras mejor, Bombón. Oye. Y contá lo de tú. Tanta para ti, Marti. Porque esto es cumpleaños. Es mi cumpleaños. Bueno. Dentro de poco ya es mi cumpleaños, Marti. Sí. Me gusta. ¿Y qué te va a ganar? ¿Y qué me vas a regalar? Pues no sé. Lo que tú quieras. Un besazo. Me podrías regalar. La piscina está bien. La piscina está bien. No, mira. Están poniendo el césped nuevo. Hace mucho frío, hija. Todavía. Como para ir a la piscina. ¿Tienes ganas de ir a la piscina? ¡Yo! ¿Sí? ¿Tienes ganas? Y a la primera también. Ah, y que venga la prima. Sí. Claro. Y este año también pueden venir tus amiguitas del cole. Sí, está bien. ¡Calla! Sué. Marcos. Sí. Marco está bien, que yo la conozco. Bueno, Marco es que vive en la organización, así que le vamos a ver mucho. Sí. Mírala. ¡Mía, ven! ¡Mía! ¡Mía lo que tiene la tata! ¡Mía! Mírala ella qué lista. Ella dónde sabe ir. Ven. Ven que te subo. Ven que te subo. Y esta que está todo el día con los mocos en la cara porque también está resfriada y constipada. Y siempre está ahí con los moquillos ahí. ¡Uy! ¡El sol! ¡Jordi! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui, 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 tiqui! ¡Una, dos, tres! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Uy! ¡Me caño, costillas! ¡Ay! ¡Ya, ya! ¡Que me fuera esto! ¡Me voy a... ¡Qué boba es! ¡Ya, ya, ya! ¡Me voy a subir esto! ¡Me la huella te estás viendo! ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Una pincelada esta en el castillo! Chicas, a lavarse las manos, ¿vale? ¿Ahora? A lavarse las manos ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque nos ha estado tocando la arena y todo. ¡Estoy bien! ¡Venga! ¡Y yo también! ¡Vamos, Mía! ¡Pasa! ¡Me voy a lavarse! Poquito a poquito. Poquito a poquito, sí. ¡Oye! Venga, siguiendo los puntitos, despacio, que no tenemos prisa, ¿vale? ¡Hola, Bumbum! Trae eso, oye, eso. Mirad, con chufletillas, qué bien lo va haciendo. Bueno, este lo hizo un poco así, irregular, en plan... Ya estoy cansada y no quiero hacer más, pero mirad los triángulos, qué bien los hace. A ver, Marti. Mirad. Estamos estos con los cuadernillos rubios de toda la vida. Y estos son de... De... De las letras. Espera, espera un momento. Madre mía, estoy ahora yo malísima. Yo salgo que coge las niñas e inmediatamente, a los dos días, lo cojo yo. Yo no lo sé cómo me apaño. Y nada, ya habéis visto que hemos estado en el parque y ahora Martina está haciendo una hojita de estas de los cuadernillos rubios. A ver, no... Tampoco es que la metamos aquí una presión de tienes que hacerlo... Y si lo hace mal, lo tiene que repetir. Ella poco a poco lo va haciendo porque todavía en clase no ha dado... Pero si podemos ir adelantando un poquito aquí en casa, pues mejor que mejor. Y aparte de, pues eso, que hoy no ha ido al cole, pues por lo menos que haga alguna cosilla. Y ya os digo, lo que están empezando a hacer en clase es apuntar su nombre. Y a Martina le está costando un poquito. También es verdad que es que Martina tiene un montón de letras y cada una es diferente, menos la A. Las demás son diferentes, entonces, bueno, le está costando un poquito. También hemos estado aquí practicando, ¿verdad? Los colores en inglés. ¿Verdad, Martina? ¿Cómo es morado? ¿Cómo es morado en inglés? Por, por. Muy bien. Por, 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 por. ¿Y esto de qué color es, Martina? No sé. ¿De qué color es ese? ¡Fuert! Este sí que lo sabemos. ¿El rosa en inglés cómo es? No sé. ¿Sí que lo sabes? Pink. Pink, muy bien. ¿Y el azul? Muy bien, chécala. Campeona. Bueno, poco a poco, ¿verdad? Vamos aprendiéndonos los colores en inglés. Mira, el otro día le cogimos... Enséñame tu... Tu estuche, Martín. Enséñamelo, ven. Trailo. Mira, el otro día, en la tienda Disney, le cogimos este estuche que estaba a 6 euros. Vamos a la tienda Disney porque había un montón de ofertas en disfraces y le cogimos los disfraces para carnavales. Si os interesa, si vais a la tienda Disney, hay disfraces hasta por 15 euros, súper chulo para bebés y para niños a partir de 25-30 euros, que también son súper bonitos. Porque personalmente es que los disfraces Disney es que son súper, súper bonitos. Y estaban de rebajas estos estuches, que son súper completos, a mí por lo menos me lo parecen, a 6 euros y estaban a 15 euros. La verdad es que están genial. Él los había de Cars, había de Bella y Bestia, había de un montón. Pero bueno, ya sabéis que a Martina Rapunzel le encanta. Y le entraban los rotuladores, una libreta, que no sé dónde está la libreta, luego le entraba aquí un borrador, luego las tijeras, los lápices de colores, el sacapuntas, y luego aquí le entraban dos lápices, la regla y el bolígrafo. La verdad es que está súper completo. Te voy a acotarte. Mira la tía cómo se sube, se va a meter un castañazo. Pues mírala, ¡ole mi chica! Y ahora bajar otra vez. A ella le gusta bajar, subir, bajar. Y tu hermana ha estado recortando con las tijeras y tiene esto todo hecho un desastre. Niña, para abajo otra vez. De ahí no se pasa. Mira, le está intentando poner el zapato. A dormir. A dormir. Acuéstala. Ahí, a dormir. Muy bien. Muy bien. Hay que ordenar las emociones en los botes. Mirad. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes. Toca que se rompe. No, no. Cuando estás triste, quieres estar... Me hace gracia a este. El de la furia. No, no. Que se rompe. Oh, es miedo. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Qué bonito, ¿verdad? Muy bonito. Bien. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Bien. A ella le encantan los libros. Los cuentos le encantan. ¡Bien! ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué quieres? ¿Otra vez el cuento? A ver, ¿qué quieres? En estas balas tenemos más los cuentos que son de Martina o para la edad de Martina. Aunque, por ejemplo, pues este, el de monstruo de colores, el pollito Pepe le gusta mucho. El de Caperucita Roja a Mía también le gusta un montón. Y estos cuentos, que son más de tapa dura, que los puede coger ella y manipular mejor, los tenemos aquí abajo para que los coja ella cuando quiera. ¿Verdad? Con las marionetas y los personajes de los libros, ¿verdad? Porque a Mía le gustan mucho, ¿verdad? Sus cuentos. ¡Ay, qué sueño! No, vamos a ir ya a la cama. Mía, vamos a despedir el vlog de hoy. ¿Qué te parece? ¿Que no? Que no quiere, chicas. Voy a editar este vídeo para que lo tengáis listo. Que estoy, como veis, constipada. Estoy que... No puedo con mi alma. Ni tan siquiera creo que voy a cenar. Tengo el estómago como revuelto, no me apetece nada. Así que lo único que me apetece es... No sé si me tomaré un colaca calentito o leche calentita o algo. Y me voy a ir a dormir. Porque es que no puedo con mi alma. Estoy reventada. Así que nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy. Si es así, dale a me gusta. Suscribiros al canal para seguir viendo los vídeos. Os mando un besazo gigante y os quiero mucho, familia. ¡Chao! Os mando un besazo gigante y os quiero mucho. ¡Chao! Os mando un besazo gigante y os quiero mucho.